Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Bienvenidos a Recap, el programa en el que semana a semana hablamos de los capítulos nuevos de series de televisión. Este es el recap del cuarto capítulo de Westworld de HBO. Ok, esta serie para mí personalmente cada vez se pone más interesante, los misterios que nos presentan cada vez son más grandes y las pistas que nos dan nos crean muchas más preguntas de las respuestas que nos dan. Entonces hay elementos muy 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 interesantes, vamos avanzando en todas nuestras historias y nos vamos dando cuenta de que las cosas están cambiando cada vez más en este parque y que las cosas están por cambiar aún más. Por un lado tenemos a Dolores, que Dolores siente cada vez más que no pertenece a este mundo. Entonces comenzamos con ella y la conversación con Bernard, pero entonces me crea la pregunta, o sea, en los otros capítulos podíamos rastrear más o menos entre comillas el momento en el que había estado esa conversación. Porque igual siempre es la misma sala en la que ella habla con Bernard, entonces podemos suponer que es algo que está debajo de la casa de ella o en una locación cercana al pueblo donde viven, a donde la lleva Bernard. Hablan y después salen y Bernard la deja libre, pues o sea, la deja otra vez cerca del pueblo o algo por el estilo. Pero aquí esa conversación sucede y Dolores no está en ningún lugar cerca del pueblo porque ella está con Will y con Logan, que están en la misión esta que eligió Will para ir a buscar a los bandidos que están bajo una recompensa. Entonces, ¿cuándo sucedieron todas estas conversaciones con Bernard? ¿En qué momento sucedieron? Porque sabemos que no suceden en este momento. Es la misma sala, a menos que tengan ese tipo de salas por otros lados, pero no, es la misma sala con las mismas escaleras, o sea, todo está ubicado en el mismo lado. Entonces, ¿cuándo fueron todas esas conversaciones? ¿Esas conversaciones fueron, son después de lo que estamos viendo o fueron antes de lo que estamos viendo? Eso me parece que es algo que cada vez me inquieta más, entonces me parece súper interesante y me gustaría saber exactamente en nuestra línea temporal dónde nos ubicamos en esos momentos en los que Bernard está hablando a solas con Dolores. Volvemos a ver al hombre de negro y eso está muy conectado con esta conversación inicial que tienen Dolores y Bernard. Entonces nos dan más información sobre eso que vimos que estaba buscando el hombre de negro hace varios capítulos, porque hace como dos capítulos no lo veíamos. Al final del primer capítulo vimos que él se llevó a este host y le quitó la parte de aquí de la cabeza, pues el cuero cabelludo, y estaba este laberinto. En el segundo capítulo vimos que él estaba buscando la llave, o sea, algo relacionado con la llave o la ubicación exacta de dónde estaba ese laberinto, por lo que salvó a Lorenz de la orca, se lo llevó a su pueblo, mató a toda esa gente hasta que la niña le dio la información que él necesitaba, pero se llevó a Lorenz de nuevo. Y hablaba, o sea, como que todo gira en torno a ese laberinto. ¿Qué es el laberinto? ¿Cuál es el juego que el hombre de negro quiere jugar? Porque él habla de un juego que está por debajo de la superficie, un juego escondido, que no es lo que todos los otros guests están acostumbrados y no es ninguna experiencia que puede ofrecerle el parque normalmente. Pero entonces aquí Bernhardt le propone a Dolores jugar eso, buscar el laberinto. Entonces, ¿qué pasa con el laberinto? Y más adelante nos van contando más cosas, o sea, como que toda esa línea argumental que hubo en este capítulo con el hombre de negro buscando las pistas para encontrar el laberinto me pareció genial. Y toda la información que nos dieron me pareció también increíble. Increíble. Entonces tenemos que ya tiene el mapa del laberinto, ya tiene a Lorenz que no sabemos exactamente por qué es tan importante, pero juega un papel importante dentro de esa línea narrativa y dentro de ese juego del laberinto. De pronto es la llave, de pronto él tiene una información en alguna de sus programaciones anteriores que Arnold le dejó o hay algo, pero él claramente es muy importante en esto. Entonces están buscando una dentro de un valle, una serpiente que pone huevos, pero pues todas las serpientes son androides hasta que llegan a la que es la secuaz de Héctor. Héctor es el bandido de la cicatriz que veíamos en el, creo que era el segundo capítulo. Entonces tenemos que su secuaz tiene un tatuaje gigantesco de una serpiente y entonces esa es la serpiente que el hombre de negro está buscando. Entonces él para convencerla a ella de que le diga cómo se hizo su tatuaje o de dónde viene su tatuaje o se ofrece para ir a salvar a Héctor, salva a Héctor y se lo lleva a ella y ella le dice que tiene que ver con Wyatt. Entonces ahora el hombre de negro va a ir a buscar a Wyatt y termina encontrando a Teddy y Teddy se lo va a llevar. Entonces como yo dije la vez pasada, Teddy no está muerto. Entonces creo que por el momento, por los siguientes capítulos no vamos a volver a comenzar el loop. Vamos a seguir avanzando con esta historia, pero entonces hay momentos muy, muy, muy disientes donde nos dan información sobre eso, sobre qué es el laberinto y sobre cuál es el juego que él quiere jugar. Entonces ahí está ese diálogo que tienen él con Lorenz mientras van en el carro ese donde los van llevando hacia la cárcel que se conecta con el diálogo del comienzo de Bernhardt y Dolores. Entonces el hombre de negro le dice a Lorenz que qué opinaría él si a pesar de lo que él cree todas las decisiones que él ha tomado a lo largo de su vida no son sus decisiones propias. Que él nunca ha sido libre, que todo ha sido una ilusión y que qué pensaría él si le dijera que él viene a salvarlo, que él viene a hacerlo libre. Entonces creo que eso, o sea, el laberinto es un juego o es una etapa de todo este parque que fue diseñada por Arnold al comienzo y que tiene una relación muy importante y muy directa con ese código del que nos hablaban en el episodio pasado. Ese código que permitía que los hosts de alguna manera escucharan la voz de sus pensamientos como una voz interna, como la voz de ellos mismos y que yo creo que llevó a que se dieran las primeras muestras de inteligencia artificial que terminaron con la muerte accidental de Arnold. Si quieren saber un poco más de eso les recomiendo que vayan a ver el recap de la semana pasada en donde yo hablé de cómo creo que se conecta eso todo con Dolores y con su inhabilidad inicial para disparar. Cuando Bernard lo menciona se lo menciona a Dolores hablando de la libertad porque Dolores le dice que ella no sabe qué está pasando que siente que de pronto hay algo muy malo con este mundo o que hay algo muy malo con ella y Bernard le dice que si a ella le gustaría ser libre, que él le tiene una propuesta y es que juegue al laberinto, que busque el laberinto. Y aquí ya lo mencioné el hombre de negro habla también de liberar a los hosts y además él como que tiene una visión de que este no es el juego real o sea de que el laberinto va a abrir la posibilidad para un juego en el que va a haber violencia real en el que las apuestas van a ser unas apuestas reales para todo el mundo. Entonces eso me da a pensar que en realidad el laberinto, o sea en el centro del laberinto está una herramienta o un método que va a liberar la programación de los hosts que va a hacer que la programación que esté en este momento sea sobrescrita para darle paso al código original que construyó Arnold o a un código de ese tipo que acceda a una programación inicial o a una programación alternativa de los hosts van a poder tener una libertad mucho más grande porque no van a estar bajo el yugo directo de los directores del parque y de las personas de historia, de las personas de programación sino que en medio de todo es como cuando Bernhardt y Dolores están hablando y tiene y Bernhardt le dice que solamente utiliza improvisación, algo así. O sea que va a permitir que todo el tiempo los hosts estén en modo de improvisación. Entonces esa perspectiva me parece muy interesante y ahí es donde va a entrar a jugar eso que yo decía de que va a ser muy complicado en algún momento distinguir quiénes son hosts y quiénes son humanos de verdad y eso va a entrar a jugar dentro de todos los conflictos. Entonces va a haber mucha confusión cuando los humanos maten a otros humanos por error o cuando un host mate al primer humano o todas estas cosas me parece que de verdad es muy 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 interesante y de verdad no puedo esperar para ver qué es lo que sucede con este laberinto, con todo esto y cómo se van a liberar los hosts y qué pasa con Dolores porque Dolores vemos que cada vez está más consciente cada vez tiene pensamientos más diferentes, cada vez está pensando más en cómo liberarse en que ya no pertenece a ese lugar. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver luego una evolución en la que ya nos vamos a salir del parque. ¿Qué va a pasar? O sea puede que Westworld sea solamente esta primera temporada, puede que después de lo que pase con el laberinto los hosts se liberen y qué pasa si un host sale al mundo real. Eso me parecería súper interesante pero bueno ya me estoy yendo demasiado hacia el futuro y ya estoy especulando demasiado. Para volver a lo que sucedió en el capítulo tenemos también toda la parte del Dr. Robert Ford y la importancia creciente de Wyatt porque ya vimos que él le dio toda la historia a Ted y el capítulo pasado con respecto a lo que pasó con Wyatt entonces él se encargó como de hablar de eso con los otros y pues o sea como que podemos intuir que esa programación también fue incluida dentro de los otros hosts entonces por eso vemos que empiezan a hablar de Wyatt repentinamente porque es algo, es un elemento nuevo pero al mismo tiempo tenemos esta secuaz que también habla de que Wyatt mató a todo su pueblo y que ella está en una búsqueda de venganza y que todos los tatuajes que se ha hecho los ha hecho con la sangre de sus enemigos o una cosa así pero que solamente le falta uno que es colorear la cabeza de la serpiente y que eso va a hacer cuando ella encuentre y mate a Wyatt también el hombre de negro termina buscando a Wyatt entonces qué es lo que pasa con Wyatt y cómo tiene su relación con la historia nueva que está construyendo el Dr. Ford es más, esa historia nueva tiene alguna relación con el laberinto es algo que ellos hicieron con Arnold o es algo que él ha estado escondiendo todo este tiempo y que hasta este momento va a liberar qué es lo que va a pasar en esa nueva historia porque entonces tenemos que el Dr. Ford ha estado trabajando en eso tiene máquinas construyendo como cambiando literalmente el paisaje de Westworld y como cambiando ciertas cosas geológicas y pues tenemos toda esta cosa con la señora de la parte administrativa que está muy preocupada por las inquietudes que tiene la junta directiva y que al mismo tiempo ya lo sabíamos pero nos dice directamente que a ella no le gusta el parque que es algo que ella no podría disfrutar y tienen esa conversación ahí con el Dr. Ford en donde nos revelan y me parece que es una revelación que nos han venido dando o sea como nos han venido dando pizquitas de esa personalidad real del Dr. Ford y aquí nos lo revelan como una persona calculadora, siniestra o sea esa parte cuando están comiendo y todos los androides se quedan quietos simplemente con un movimiento del dedo de él porque yo me di cuenta de eso o sea él está sentado con el brazo acá y lo único que hace es mover el dedo y todos los androides se quedan quietos qué poder tan tan grande tiene él sobre todo lo que pasa en el parque obviamente creo que es algo que nadie tiene la dimensión completa de cuál es el poder completo que tiene él porque él es el creador de todo él es el creador de los hosts él es el programador de los hosts él fue el que creó Westworld con Arnold cuál es ese poder creo que nadie sabe exactamente cuál es el poder que él tiene entonces nos habla él como de esas motivaciones iniciales de que Arnold no quería que involucraran a otras personas que eran las personas de La Plata pero pues que Arnold había perdido también su punto de vista sobre las cosas que había o sea cosas que ya nos habían contado de que él había preferido a los hosts pero pues que todo había salido mal pero también nos dice él que el concepto inicial que ellos tenían no era la creación de un parque sino la creación de un mundo no era la creación de unas escenas sino de una historia completa de un mundo y un universo completo que por eso era por lo que iba a pagar la gente para ir y por eso era que los inversores iban a invertir pero que desde un comienzo ellos tuvieron en mente de que tanto tanto él, tanto Robert Ford como Arnold eran los dioses eran dioses que tenían a su disposición todas estas criaturas que habrían creado y que podían hacer lo que se les antojara con ellos entonces él tiene ahí un complejo de grandeza ni el hijo de madre termina él diciéndole que ellos saben absolutamente toda la información de las personas que visitan y saben toda la información sobre los empleados y le dice como sí, como por ejemplo lo de Bernard o sea, el man es re manipulador también y le dice como bueno, pues yo no sé yo tendría cuidado porque es que ese Bernard es como cosa seria tiene como tiene como sus pensamientos raros ¿no? entonces y le dice como que le diga a la junta que todo va a estar listo a tiempo y y que él no es del no es del tipo sentimental entonces vemos que lo que o sea, creemos que esa instalación donde ellos están ese hotel restaurante con todos esos cultivos es algo que lleva ahí por mucho tiempo tal vez desde la creación del parque y él está dispuesto a destruirlo para crear su nueva narrativa y eso es lo que va a hacer con esa máquina gigante que viene entonces básicamente le dice como venga, no me jodas ¿sí? han pasado varios de ustedes hemos encontrado siempre la manera para trabajar juntos entonces no me joda porque si no la voy a sacar así de sencillo por otro lado tenemos volviendo a Will y a Logan como toda esta cosa de pues o sea de la casa de recompensas que termina con ellos encontrando una historia escondida un easter egg que es que este bandido trabaja para el lazo y el lazo es como un bandido legendario ahí o sea como que es una historia a la que muy pocos tienen acceso y Logan queda súper hiper mega emocionado por eso y para terminar solamente nos queda hablar de lo que pasa con Maif que es la dueña del prostíbulo entonces vemos que en ella todo lo que o sea todo ese problema con la recuperación de memorias es cada vez peor y ella como que está cada vez dudando más de lo que es real y de lo que no pasó y entonces nos hablan o sea ella está teniendo cada vez más recuerdos de esos momentos en los que llegan las personas de mantenimiento del parque a hacer o sea como a recuperar todas las cosas cada vez que matan a todos en la taberna y cada vez que pasan todas estas cosas y empieza a dudar ella de su cordura recuerda que le dispararon en el estómago pero no encuentra ninguna cicatriz y al mismo tiempo vemos que hay cosas que a pesar de todo están por fuera del control de las de las personas del parque o sea hay cosas chicas pero creo que esas cosas chicas van a empezar a jugar papeles muy importantes entonces me refiero a los dibujos ella llega y tiene la memoria de las personas de mantenimiento con sus lucecitas acá y con su visor que no les deja ver la cara y ella los dibuja como si fuera una especie de criaturas alienígenas y dibuja eso y después levanta una tabla y se da cuenta de que debajo de la tabla hay por lo menos otros 10 dibujos de exactamente lo mismo entonces esta no es la primera vez que ella hace esos dibujos pero es la primera vez que lo recuerda y entonces empieza como a cuestionarse todas esas cosas luego ve a los ve que una niña de los indígenas tiene una estatua pues o sea una talla una cosita tallada de uno de esas criaturas entonces eso también abre otra pregunta y es por qué los indígenas tienen ciertas memorias de eso o por qué creen ellos que eso son sus deidades porque nos habla luego Héctor de que le llaman a eso de Shade que es como el mensajero de los dioses es el que es un enviado del infierno que viene a revisar cómo están las cosas en nuestro plano que para los indígenas para los nativos las personas que ven a un Shade son es porque están benditas o que es algo bueno y Mive le dice que no tienen ninguna idea y terminamos con ella como para Héctor perdiendo el control y volviéndose loca pero me parece que es un diálogo bastante importante y es que ella le dice me di cuenta de que no estoy loca y de que nada de esto importa o sea ella ya sabe que a pesar de lo que va a pasar en ese momento a pesar de que ella va a morir ella en realidad no va a estar muerta que hay cosas fuera de su control que hacen que a pesar de todo el sufrimiento ella luego no se vaya a acordar pero creo que eso va a ser como o sea cada vez va a ser peor cada vez ella va a tener más conciencia de eso que está pasando y si eso se expande al resto de los hosts eso va a ser súper interesante porque entonces vamos a ver eso vamos a ver que muchos ya no van a tener ese instinto de conservación y van a poder hacer más cosas porque saben que no se van a morir no sé no sé es una teoría interesante entonces creo que creo que por el momento no hay más que hablar de este capítulo creo que se me pasaron unas cosas aquí y allá pero en general creo que traté los puntos más importantes entonces como siempre los invito a que en los comentarios dejen sus opiniones con respecto al capítulo les gustó no les gustó cuáles son sus teorías propias qué creen que va a pasar qué creen que va a pasar con Dolores qué creen que es el laberinto qué creen que va a pasar con el hombre de negro todo eso escríbanlo denle like a este video compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar suscríbanse al canal si son nuevos y síganos en nuestras redes sociales en facebook.com slash no sabemos nada de 4 y en twitter en instagram en arroba no sabemos nada de nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego